oye digo, me voy a gustar cómo sale, espérate, ¿qué? a ver, me va a salir, me voy a gustar cómo sale, bien, 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 espérate, quién es, quién es, quién es, quién está conectado, Giovanni, tú lo ven ahí, sí, 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 en el IC, está en el teléfono mío, que ha venido ahí, sí, 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 coño, Giovanni está conectado, señora, mira, bro, baja todo el volumen que tengas por ahí, le cayó, le cayó como es en el piano, coño, ¿cómo estás? coño, bro, al fin, espérate, hay algo ahí que tiene volumen muy alto, mi hermano, tú me escuchas, ¿por qué eso sale por ahí, por aquí? a ver, ponga, a ver, espérate, sí, 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 aquí lo tenemos, señor, sí, yo te escucho, yo te escucho, vamos a meterle mano a esto, bro, coño, bienvenido a la página, mi hermanito, entonces tú me escuchas, está perfecto, está perfecto, ¿verdad? espérate que estamos completos, sí, 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 sí ¿eh? ¿Por qué se oye por aquí? ¿Por allá no? Habla, habla Ah, pero ¿Pero si se ve? ¿Si se ve? Si, te veo como que, si, si, te veo Si, que te muevo un poquito, pero si, te veo Ah, ya, 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 entonces Bueno, este mundo me está hablando de ti Que tú eres un quemado Que tú eres un loco Tremendo joy Bienvenido a la página, hermano Mira, vamos a arrancar con una pregunta que abarca todo ¿Cómo comenzaste en el ciclismo? ¿Quién fue tu entrenador? ¿Cómo fueron tus pasos a la aire, a la ESPA? Y de ahí hablamos No, eh Claro, yo comienzo aquí en En Aguajay, en el municipio de Aguajay Y con mi entrenador Gustavo La Carreta Y después Ya, después pasé a juvenil Nunca tuve en la IDI No tuve No tuve posibilidad de estar en la IDI Y ahí Comencé juvenil Después pasé a Fui a nacionales, juvenil Y después Subí con Inédio Soler A la ESPA nacional Él está con el chava Y después A mí no se escucha A la ESPA nacional Para el veloro ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, 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 sí ¿Se oye? Ok, ok, ok Entonces, ¿cómo fue? ¿Tú pasaste al veloro? ¿O tú llegaste a correr en el Saborí? Se corta mucho la palabra Entendí muy poco No se entendió muy bien ¿Tú pasaste al veloro? ¿O tú pasaste cuando se corría en el Saborí? ¿Tú pasaste cuando se corría en el Saborí? Sí, también Saborí Yo corrí varios Varios campeonatos nacionales de Saborí ¿En qué año? ¿88? Juveniles 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 Y ya de mayores Ya también Porque a mí me dicen que tú fuiste un pistero Juveniles Es de primera categoría Que tú fuiste tremendo pistero Me dijeron Cuesta mucho la palabra Pero tú me escuchas No, no se escucha bien Oye Es que parece que te está llegando como que tarde Me parece que te está llegando Me están entrando Me parece que están entrando muchas cosas Dice Damián Martínez Que si se escucha Que sigas hablando Que si se escucha Que sigas hablando Se escucha Se cuentan Se cuentan muchas las palabras ¿Cuál? ¿Las mías? Porque yo Todo el mundo te escucha No Las tuyas Las preguntas Se cuentan muchas las palabras Oño La gente me escucha bien ahí Señores Crión ahí Se cuesta Se cuesta Se cuesta Mira hermano Mira, mira, mira Mira Vamos a hacer una cosa Tú habla Mira Mira, mira Ustedes me escuchan Mira porque no se oye bien no se entiende pero tiene que ser allá mira lo que yo quiero para no contar esto que tú hables yo no voy a hablar mucho tú hablas de ciclismo de cómo comenzaste los países que fuiste bueno sí yo te voy a decir algo porque no te entiendo bien y tú lo que más o menos te he entendido surgí aquí en Yahuahay surgí aquí en Yahuahay después después pasé para la ESPA Provincial tuve varios campeonatos nacionales juveniles después pasé con Ineido a la ESPA Nacional en playa corrí varios varios campeonatos nacionales juveniles ahí en el otro saborí antes de estar el velor que fue en el año el velor fue en el año 91 con los Panamericanos sí y después nosotros entramos al al velor ya lo estando el equipo nacional entró al velor en el año 92 y y Ineido Soler fue el que el que nos nos promovió a muchos a muchos nosotros sí un gran entrenador un gran saludo para él para él muy agradecido de todo lo que él hizo por mí él él fue como uno de los grandes rescatadores de muchos atletas que estuvimos un tiempo a él fuera 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 de el ámbito de entrar a la preselección nacional y Ineido tenía ahí unas capacidades y ahí ahí nos rescató rescató muchos atletas como a Frank Consuegra a su mismo hijo que fue un gran ciclista a su hijo fue un gran ciclista Ineido un saludo para él también a Frank y ahí estuvimos hasta que pasamos al equipo nacional pasamos al equipo nacional nosotros siendo atletas de Ineido ahí teníamos un equipo muy bien muy bien muy bien confumado había muchos atletas con mucho deseo de llegar al equipo nacional Ineido hacía un un gran trabajo muy dedicado todo su vida desde que él estuvo en la fal y con nosotros ahí entonces nosotros con todo el respeto que tenga todo todo el mundo todos los entrenadores y todos los equipos todos los entrenadores todos los atletas del equipo nacional nosotros siendo unos atletas de Ineido Soler le damos bastante guerra al equipo nacional en la parte de pista y de ruta ganado nos perdíamos con ellos sin sin que sin que nadie se vaya sin que nadie se vaya a Ineido es deporte muy dedicado muy dedicado y hacía un trabajo vaya increíble demostrado 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 y él puede ser testigo de eso el día que le puedes preguntar a él y a cualquiera nosotros de verdad que yo sé y ya después pasamos 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 al equipo nacional pasamos al equipo nacional y ya después vino la etapa del velor mejor mejores condiciones mejor 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 vida mejor mejor todo allí un lugar que era dedicado al ciclismo nada más sí 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 bueno hasta que ya llegó llegó la etapa de terminar la etapa de terminar ya y me retiro me retiro en el 2000 en el 2003 2003 2004 decidí terminar ya 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 era la hora de venir para acá sí para la casa hacer otra vida aquí llego aquí allá a Guajay el municipio y al al tiempo me incorporo aquí al al y ahí abrimos un área un área un área especial aquí con el apoyo de la provincia con el apoyo de Mario Pujol comisionado un gran atleta muy conocido por todo el mundo y arrancamos arrancamos con un área aquí y hasta el momento los años los años que llevamos que se ha pasado aquí hemos aportado hemos aportado muchos atletas a la la ida provincial y algunos atletas de alto rendimiento y y hemos tenido hemos tenido atletas que en estos momentos están en equipos nacionales wow hemos tenido varios atletas que han integrado equipos nacionales de aquí del municipio sacados aquí del área del área que arrancamos nosotros después de que el el entrenador que fue el fundador de aquí se terminó entonces nosotros al cabo de tantos años volvimos a empezar aquí y 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 las provincias y algunos atletas que han entrado ahora al equipo nacional femenino y masculino sí 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 mira habla de las carreras internacionales que fuiste sí sí participé participé en dos juegos centroamericanos en el año 93 bueno seguro que te entendí en el año 93 participé en los centroamericanos de Puerto Rico pues tenía dos dos medallas ahí una de bronce y una de la persecución una una de bronce individual y una de oro después en el 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 año 98 en Maracaibo obtuve también dos medallas centroamericanas igual pues en la individual de los cuatro mil de bronce y una en el por equipo en el año 90 y en el año 99 de los juegos panamericanos de Canadá obtuvimos medalla de plata y bueno esos son los resultados más más relevantes en ellos sí pero también pero también fuiste a Tachira hiciste vueltas a Cuba cuéntame en Colombia sí sí yo participé en varias vueltas participé en el año 2000 en la vuelta a Colombia vuelta a Tachira también corrí varias vueltas a Tachira otros preolímpicos también participamos varios preolímpicos en México y así muchas vueltas muchas vueltas por esta página aquí en América sí 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 la vuelta aquí que siempre participamos nosotros por que siempre era característico de todos los años participamos aquí en Martinica Guadalupe la vuelta a Guatemala a Uruguay muchas 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 uruguay participé varias veces en la vuelta a Uruguay Panamá Panamá la vuelta a Panamá a Chiriquí a Panamá pista y carretera y ahí siempre 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 uno se se salía con alguna el líder de montaña la vuelta a Perú una vuelta a Perú que tuve un año una vuelta a Perú muy buena gané gané ahí el líder por punto en la montaña con yo ese año ese año vieron participaron buenos muy buenos equipos participaron buenos equipos colombianos chilenos participó un equipo ruso que fue 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 una vuelta que dura que estuvo 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 muy bien muy bien muy bien en el sentido de como se dice que hubo una rivalidad una calidad tremenda un año que fue un año muy bueno para mi fue en el en el año 93 un año muy bueno fue un año muy bueno ahí fue donde salí que salí a hacer el equipo para los centroamericanos y y ese año fue un año un año muy 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 macabos muy macabos sí 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 y esto es carretera y pista carretera y pista carretera y pista sí sí yo yo por suerte me 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 defendía por suerte me defendía en la en la carretera me defendía bastante la pista también o me defendía igual yo era pistero pero me defendía en la carretera también sí 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 me defendía muy bien yo subía yo subía muy bien también subía bien no no subía mal y y en la pista también me me desempeñaba bastante bien sí 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 es que se está haciendo un poco difícil recuerde muecerme de las fuerzas a cuba la huerta a cuba y en los años antes del 2000 antes de antes de 2000 que estuvo parado la huerta a cuba sí estuvo parado unos cuantos años yo competí yo huerta a cuba juvenil una juvenil y después otra otra vuelta con unos primeros juveniles con santi espíritu y otra corrí ya estando en la expa nacional por la expa nacional después se paró 10 años y arrancó después la vuelta a cuba en el 2000 después corrí cinco vueltas a cuba más por aquí guau y la mejor vida fue el séptimo lugar el año que vino como fue el año que vino el mejor resultado fue el séptimo séptimo lugar corrí por el equipo el mandín el mandín el mandín entrador mi amigo y un gran agradecimiento un entrenador que fue un entrenador un entrenador que fue atleta del equipo nacional con mario pujol de la etapa mario pujol sí sí de jorge gómez y fue mi entrenador aquí en santi espíritu provincial y leonardo vacía fue mi entrenador también junto con mandín mi primer entrenador el aparato provincial un gran saludo para él si lo veo lo escucha hace muchos años no lo veo es de esto que él si va a ver esto señor que él no me escucha bien por eso no me escucha bien por eso mira que él no escucha sí sí yo te escucho yo te escucho cuéntame de la vuelta a cuba del 89 aunque no sé cómo se escucha bien por eso él? mira cuéntame de la vuelta a cuba del 89-90 de 89-90 89, 90 si esos años yo era juvenil, corrí por aquí por una posante espírita siendo juvenil muy duro, muy duro esos años que venían todos los equipos europeos esos antes que venían 10 y pico 20 equipos europeos yo siendo juvenil fue la primera vuelta de Cuba por eso te pregunté cuando quedo muy joven uno pero en vuestras de Cuba yo hablaba con Carvallo ya sea Raúl Carvallo de Buenos Aires sobre eso muy amigo mío, un gran saludo para él muy agradecido a él me ayudó mucho muy amigo mío y aquellos años el ciclismo a ver uno lo veía de una manera porque uno era tan joven pero el ciclismo los años que ellos eran muy mucho nivel muy fuerte muy mucha rivalidad mucha rivalidad era era otro ciclismo yo lo veía de otra manera yo lo he visto siempre de otra manera no por no por despreciar el que después vivimos después pero había mucha calidad mucha calidad mucha calidad y se corría se corría se corría a unos ritmos claro y después corrí otra otra vuelta a Cuba ya estando en la hispanocional con bicicletas ya bicicletas ya bicicletas italianas y ya después me fue me fue el otro año siguiente me fue un poco un poco más más cómodo uno dice ya unos años más de experiencia ya no era juvenil ya pasaba mayor pero el ciclismo antes marcaba mucho marcaba mucho marcaba ya de aquella época antes del 2000 el ciclismo marcaba mucho marcaba mucho uno lo veía de otra manera porque va y uno era más joven pero pero era marcó marcó otra marcó otra etapa para mí fueron dos personas el exerva y tú que corrieron esas dos etapas se corta se corta mira la pregunta es usted usted y el exerva de fueron los que corrieron las las dos etapas de vuelta a cuba de diferentes etapas de diferentes etapas sí el exerva el exerva el exerva el exerva es un ciclista excepcional corrimos diferentes etapas el exerva por lo que te entendí el exerva es un poquito más entró muy jovencito al equipo nacional una calidad excepcional el exerva el exerva el exerva yo entré unos años después ok 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 bueno no te he entendido bien pero bueno te estoy hablando de lo que más o menos te he entendido pues se cortan las palabras sí claro pero es él siendo siendo un atleta tan joven era tenía tanta calidad que 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 de etapa igual que Heriberto Rodríguez uff Heriberto Rodríguez también igual que que ha entrado las etapas de el exerva de tan joven los dos al equipo nacional son vaya que son de mi edad pero un poquito más más temprano que yo un poquito más joven que ellos franco suegra de la edad mañana pasaban es que no me escuche señores estoy tratando de hablar un poco lento para que pueda si yo te estoy diciendo escuchando no 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 está bien es difícil es difícil hablar así claro claro pero pero está pasando y la gente está escuchando es que fueron diez años sin vueltas a cuba qué lástima señor ustedes si me escuchan pero a él le llega tarde mira fueron diez años sin vueltas a cuba una lástima señores porque él no me escucha mami tú te podrás callar la boca me escucha no no te escucho se cortan las palabras mira sigue hablando de ciclismo de tu carrera es que él no me escucha no 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 te escucho se cortan yo te escucho pero se cortan y no te entiendo nada no 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 háblame de tu carrera háblame de tu carrera díganme damián tú me escucha si 10 años sin vuelta a cuba tuvimos 10 años sin vuelta a cuba qué lástima la vuelta a cuba la vuelta a cuba volvió a arrancar en el 2000 wow después después de la vuelta a cuba volvió a arrancar tuvimos 10 años desde el 90 hasta el 2000 otra pregunta quiénes quiénes fueron tus compañeros de equipo los compañeros de equipo de él señores que él no me escucha por eso que está pasando esto ustedes me escuchan escríbanme mira Giovanni háblame de tus compañeros de equipo quiénes fueron y si yo pudiera escribirle déjame escribirle mira voy a escribir al texto de Giovanni mi compañero de equipo mi compañero de equipo estuve estuve mucho mucho yo entré en una época en el que se acabó los panamericanos 91 que ya después ya salían ya después ya tenían ya edades que se retiraban edades que ya decidieron otra vida y yo corrí con el de la cruz con Corrado Cabrera con Eugenio 4 para descanse sí con Corrí Ajete con Pipe Acito Corrí con Héctor Ajete sí la época aquella que fue los panamericanos los fuimos los centroamericanos con con toda esa figura que eran de los años del ciclismo sí como digo yo uno del ciclismo que le marcó la historia sí 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 después pasamos después pasamos a ya a a otros tiempos muchas muchas personas muchas personas decidieron otro Eduardo Alonso también fuimos estuvimos también años ahí en el Pelormo cuando entramos Eduardo Alonso todavía se retiró después del 92 fueron a los Juegos Olímpicos Renato Rodríguez del fútbol el Rielo Pipe Acito que estaba Pipe Acito que estaba en los tiempos con ellos también Rielo en la pista te estoy hablando de la parte de la pista sí después ya después vino las etapas de entró Iván Domínguez entró Amaral Marinho Falcón no es Betancur no es Betancur no se me pide mencionar no es Betancur también estuvo con Rielo Rielo también estuvo también una etapa sí ahí cuando 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 comenzó el Pelormo que estaba tú alguien que no se me quede alguien que no se me quede hay gente de diferentes etapas sí que los veo los veo mucho ahí los veo mucho contigo ahí en los programas tuyos sí 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 ya no es Betancur bueno Amaral la menciona Amaral sí Amaral Lui Romero Amaral Tapu Amarillo en toda la gente y bueno hay que mencionar al gran entrenador Pedro Palmer por supuesto un gran saludo un gran saludo para él cada rato estamos en comunicación yo le escribo los saludos él me llama siempre está muy pendiente a nosotros las épocas nosotros dice él que le marcó mucho y bueno si aquí se me queda alguien por ahí en la parte especificado en la parte de la pista sí 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 mira tú competiste con Iván Domínguez Iván Domínguez no te escucho usted fue compañero con Iván Domínguez señores que él no me escucha entendí algo Iván Domínguez sí sí fue tu compañero fue tu compañero fue tu compañero sí claro claro Iván Domínguez claro Iván Domínguez corrimos varias veces gran ciclista una calidad una calidad de sobra Iván Iván para qué ese hombre era un para qué te voy a decir una calidad igual que la de Pedro Pablo Pérez de Julio César Herrera Yumari González Johanca Johanca González eran atletas que eran atletas igual que Eduardo Alonso atletas que eran calidad de sobra exactamente esos son atletas que que como dice uno salen cada 10 años es verdad calidad de sobra Iván Domínguez para qué era un hombre fíjate que yo digo Iván Domínguez antes fíjate si la calidad era por todos lados Iván no 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 aumentaba ni de peso ni la grasa le subía era un atleta que comiera lo que comiera sin las comidas que era como una comida como es un atleta las dietas las cosas Iván comía de todo Iván ni ni aumentaba de peso ni le aumentaba la grasa nada eso era flaco eso era un atleta que era demoledor de grasa de todo no 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 fíjate si la calidad hasta donde llegaba la calidad de Iván Domínguez eso no se medía en la comida pero no aumentaba nada y demolía todo wow hasta donde hemos mostrado la calidad de Iván él lo escucha Iván Iván un correor excepcional correor muy dedicado muy dedicado una gente que se dedicaba mucho a los entrenamientos muy 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 cuidadoso para su bicicleta y actualmente lo veo lo veo ahí que sigue sigue vinculado y su bicicleta con su bicicleta excepcionalmente es muy 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 dedicado muy dedicado mira cómo eran tus entrenamientos con entrenamientos no como entrenabas Pedro Pablo está conectado wow cómo eran tus entrenamientos señores que él no me escucha bien ustedes me escuchan pero él no yo 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 me gustaba entrenar me gustaba entrenar me gustaba entrenar como todo no como yo digo hay etapas que que uno tiene en la vida de más y menos yo te digo yo me gustaba me gustaba me gustaba entrenar porque yo siempre he dicho que que para gozar primero hay que sufrir y entonces en el ciclismo el ciclismo no hay no hay etapa no hay etapa buena si no sufre primero no hay etapa buena porque yo yo te digo yo hacía muchas locuras hacía muchas locuras pero entrenaba entrenaba lo que llevaba entrenaba entrenaba a veces un poquito de más me era me era me era sacrificado hacer cosas que yo hacía que no quisiera hablar pero hacía cosas que no no debía hacer pero las hacía las hacía las hacía y después me me esmeraba me esmeraba me esmeraba me esmeraba y salía y salía salía flote salía flote porque yo te digo así me gustaban mucho los tragos o me gustaban mucho los tragos toda mi vida me gustó mucho nos gustó me gustó mucho alguna gente y yo hacía muchas cosas muchas muchas cosas eh mal hechas mal hechas y muchas cosas mal hechas hacía pero después después la recuperaba después la recuperaba y y y y hacía hacía mucha locura mal hechas y salían y salían y salían salían bien salían bien me acostaba me acostaba muy tarde pero después después así 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 y y salían y salían Pedro Pablo está mirando Pedro Pablo está mirando ¿cómo? Pedro Pablo está viendo está mirando sí ah bueno ese otro borracho más era que me embarcaba a mí ese era otro ese era otro que igual que le sepa de Riberto pero Pablo a gente ¿cómo? a Marán esos unos borrachos pues es mío pero bueno después después no después nos sacrificaron y y después las cosas salían 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 bien ese Pedro Pablo no tenía fin ese Pedro Pablo no salía fin y el sepa de ni decir oye eso y Riberto ¿para qué? pero todo salía salía y y y salía salía todo salía todo de bien era una época bien duro se pasaba mucho trabajo el otro día después que se pasaba una noche era terrible eso era terrible era terrible mira que lo digan ellos porque tú eres Marinho te está mirando y te manda saludos Marinho un gran saludo para ellos para todo que está viendo Marinho Marinho está mirando bueno Marinho mi amigo después se quería envisar las bebidas también lo que las bebidas de Riberto no lo dejaba a Yuli ay Dios mío eso para qué para qué una época una época el velógrafo fue fue una mejor época que ahora eso ahora estamos viendo ahí coño y uno sufre el deterioro tan grande que hay veo los comentarios ahí una época de la época de Alfredo López el Bade esa gente que era el director ahí eso era un lugar impecable un lugar que ha llevado 10 años siendo vanguardia nacional en Cuba la mayor instalación que tenía Cuba y como la han dejado ahí ahora vemos a Florencio tratando ahí de chapear el velor como hacer todo eso y eso es parte del alma parte del alma veo todos los comentarios ahí un desastre un desastre un desastre Ramírez no no entendí Rigoberto Ramírez Rigoberto Ramírez ah con Rigoberto oye coño mira oye se me pasa borracho ese mira ese también fue mira ese también fue un gran ciclista un gran ciclista también le gustaban sus traguitos escondidos mi gran amigo todavía tenemos una gran comunicación ese ese es un amigo de Paqué un gran guerrero de ciclismo un gran guerrero eh un gran saludo un gran saludo para él ahí siempre estaba ahorita cuando tú estabas hablando conmigo tú lo tenías yo los veía a ustedes dos yo los veía a ustedes dos pero no no salía no salía no salía y yo lo veía que estaba conversando contigo pero no salía igual que igual que el móvil hoy de Cijo Ávila el móvil saludo también para él el móvil yo corrí yo corrí yo corrí una etapa una etapa de la juventud grande con él tremendo ciclista tremendo ciclista salud que bueno está esto y Rigo 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 una etapa porque Rigo se fue una vez regresó y volvió a llegar al equipo nacional es una cosa poca fiesta sí volvió a hacer volvió a hacer el equipo nacional otra vez participó en eventos internacionales y tuvo su resultado después de una edad barriguito mi amigo mi gran amigo que bueno está esto por hoy es que este caballero no me escucha bien entonces estoy tratando de hacer las preguntas y bueno y Jesús quisiera hasta que se vaya mi amigo coño por mi parte está haciendo una cosa una cosa excepcional una cosa que ha valido grandemente la pena de todo porque nos hemos vuelto a ver no nos hemos vuelto a a a socializar después tantos años 20 años mucha gente hace 30 años que no se veía mucha gente que que a veces ve porque la distancia ya no era igual que antes que nos veíamos por ahí así en vueltas a Cuba que sí y entonces has hecho una gran cosa veo todos los comentarios todo todo el mundo que está en diferentes países la gran opinión que tienen si están grandes de ti de lo que estás haciendo de verdad te digo mantente que puedas mantenerte en todo esto y mi apoyo para ti gracias cada vez que necesites cada vez que necesites mi apoyo mi mi criterio para ayudarte lo mismo a ti que cualquiera cualquier cualquiera aquí escribe me 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 manda un mensaje yo para los teléfonos no soy muy dietro y aquí estoy mi hermano sí sí muchas gracias por lo que estás haciendo y y continúa así está bien está bien está bien un millón de gracias está bien un millón de gracias la persona déjame ver si puede entrar alguien aquí para que me hable un poco de él entra hermano para hablar un poco de este campeón esto lo que vamos a hacer ahora como lo que pasa es que él no me escuchaba entonces yo ya le hacía las preguntas y él no le llegaba estamos conectando con unas cuantas gente para que me hablen de él ok le vamos a ver pero da que me reí me reí bastante porque si si me dijeron de que el tipo era un jugador siempre estaba haciendo maldades y cosas esas ahí usted lo ven riéndose vamos a ver vamos a ver si puedo vamos conectando con el hijo un momento señor un momento ya el tremendo joder si lo sé vamos a ver aquí se está conectando vamos a ver vamos a hablar un poco de Giovanni Gutiérrez él habló todo lo que pudo pero fue un poco difícil esta entrevista yo la voy a dejar en la página aunque tuvo sus interferencias al principio y todo pero la verdad que el tipo fue un caballo el tipo ha ocurrido de las hojas etapas de las vueltas a Cuba de los finales de los 80 después hubo un receso como de 10 años y volvió a correr la vuelta a Cuba estuvo en el equipo profesional tremendo pistero tremendo rutero guapo a la hora de correr y es lo bueno de esta página que estamos trayendo espera un momento alguien quiere entrar aquí entra ahí tenemos alguien especial que va a entrar oye porque tú estás entrenando Boku estamos entrenando es tu papá los fumeros ese es tu papá sí ahí tenemos el chamaco de Giovanni Gutiérrez señores oye mi hermanito un saludo saludo están entrenando si tengo entrenando estamos entrenando ya si fue un poco difícil porque la transmisión pero por lo menos él habló ahí si yo lo llamaba yo le llamaba desde luego de teléfono y le decía más o menos ahí pero estaba muy muy mala mira háblame si sí háblame del puro de cuando ya tu chamaco que tú lo vayas competir háblame ahí rapidito ten cuidado presta atención bueno yo lo voy a competir muy poco porque era muy chiquito y ya después creo que solamente la última vuelta a Cuba creo que fue que lo vi le fuimos a Topecoyante a esperarlo sí ya de ahí él se retiró y se fue de misión a Venezuela y entonces no 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 lo vi mucho correcto sí 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 después viró y abrió la cátedra de su clima en Yahuajá y él empezó a entrenar sí tremendo ciclista la papa sí oye ustedes también compitieron bien en el estatal no no a Fumero sí le fue bien a mí me fue un a mí me fue más mal porque tuve una caída un mes antes y me hice una fisura en el codo y dejé de montar casi ok pues Fumero cogió Fumero sí cogió código sí cogió tercero yo no pude preparar gente es anti-espíritu de Yahuajay también Candela oye mira un millón de gracias que estás montando y no quiero que te pase nada está bien gracias por entrar felicidad Fumero y felicidad a ti también y muchas gracias estén conectados suerte en las competencias dale muchas gracias hermano va para esto dale ahí tuvimos el chamaco de Giovanni Gutiérrez alguien que quiera entrar para que hable sobre esto me gusta esto me gusta esto nunca lo había hecho yo déjame voy a invitar a alguien aquí para que entre no si esta persona entra como decimos los cubanos se cagó la perra esta persona tiene que entrar por favor entra mi hermano que bueno me encanta esto que la gente está entrando para que hablen de él porque fue muy difícil la entrevista mira esto lo voy a tener que hacer más a menudo abrir abrir en vivo y que la gente entre y hablo como va sus competencias y podemos hacer tres gente también así que eso también lo tengo pensado hacer vienen muchos planes para que quiero hacer videos en italiano porque me están pidiendo mucho de allá de Italia que me hable un poco de los ciclistas cubanos porque recuerdan que en Cuba se corrió Cipollini y corrió Neil corrieron mucho muchos ciclistas italianos entonces yo he puesto fotos y ya hablo el idioma entonces quiero también hablarle un poco de eso a ellos vamos a ver hay una persona que está tratando de entrar ojalá pueda y cada vez estas cosas en vivo así no puede parecer ojalá esa persona pueda entrar saludos Edel García Yuli Rivera Pedro Pablo Pérez conectado Henry Martínez a la sala Edel García George Pedroso son tanta gente no puedo entrar una lástima me entra mi hermano le cayó como es en el piano le cayó como es en el piano me has hecho levantarme loco ando con dolor de cabeza que tú reventabas este hombre se está muriendo dolor de cabeza cinco minuticos saludos a la gente y háblame de Giovanni Gutiérrez que tú viste que fue muy difícil usted es con Cuba de tensa tú sabes que yo lo miraba y decía ese era Giovanni pero no vi el nombre pero sí sí Giovanni sí yo corrí con él estuvimos juntos no mucho tiempo como par de años estuvimos corriendo juntos ahí pero ya después del accidente mío en el 92 yo no pude correr más y ellos siguieron ya yo salí del equipo nacional en ese año en el 92 ya ellos de ahí en adelante yo no corrí más con ellos pero Giovanni entraba al velódromo precisamente ese año el año anterior después los Panamericanos en La Habana por ahí que tú tuviste que era el accidente que te arrancaste la pierna estuve seis meses prácticamente que no pude ir motor bicicleta tuve las tres facturas de 20 pero en la espalda y ya se chivó cuando las cosas están así y joven porque tenía 20 y pico años pero en Cuba no es como como hacen de estos profesionales que tú te caes te mandan y te recuperan y después tú tienes un tratamiento y te caes y te rompes y te ves te echando que hay otro más nosotros ahí éramos prácticamente reemplazables por cualquiera mucha gente le hemos hablado antes mucha gente terminaban lo sacaban del equipo con 23 24 años eso en el ciclismo actual 23 24 años tú estás joven en Cuba en Cuba era que tú coges una pelota de carne así y la metas a una máquina y molían y salía lo bueno y lo otro para allá y dale echando no se ha llegado a 30 no se ha llegado a 30 no no está loco 30 años te hacían viejo no 30 26 años te hacían viejo y campanero a campanero sacaron con 24 25 años por ahí le separaron por esa por más o menos con esa edad igual yo salí también con esa edad con 24 25 24 años yo salí después de Cuba cuando me fui yo tenía 25 años con 24 años yo salí 23 años por 24 salido del equipo nacional mucha gente salieron así nadie pasaba los 23 24 años eso era un crimen tú te pones a mirar como se como se se desarrolla el ciclismo actual y hermano olvídate de eso el Cuba era es un crimen era un asesinato era un crimen de eso pero bueno no se perdió mucho es que no se quedaba una base no no los atletas jóvenes los quemaban los quemaban ya cuando llegaban arriba los que más aguantaban por condiciones físicas aguantaban hasta los 20 y pico 24 o 25 años pero de ahí por fuera tenía que ser tú un súper dotado para llegar un poquito más para allá pero mucha gente pasaban de 24 años del equipo nacional ya para afuera porque venía la cantera de jóvenes atrás pero más entonces tú llegaste a ver correr a Giovanni por un par de yo corrí con Giovanni yo corrí con Giovanni y entrenamos juntos y todo tremendo pistero tremendo guapo corrí abajo sí, 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 sí Giovanni yo corrí con Giovanni con Pupo fueron los dos que yo estuve con ellos fue en el último año mío ya después de eso yo salí de ahí pero yo de ahí de ahí en fuera después no lo vi más porque yo me fui en el cunha en el 94 y ellos siguieron alguna anécdota porque dicen que era un jugador del carajo entre él y Tatika dicen que era la jugadora de él pero ¿qué es más jugador Tatika o Giovanni? yo no corrí nunca con Tatika yo no estuve con Tatika pero con Giovanni sí Giovanni tenía un carácter como el mío sí siempre estamos pastillando a la gente lo que pasa es que él le gustaba más el Chupe a mí yo no soy tú viste todo lo que contó él ahí echó para adelante todo el mundo lo que pasa es que es una lástima que la internet está mala allá tú sabes pero tratamos 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 no está bueno está bueno lo que tenemos que él no me escuchaba él no me escuchaba es imposible así no se puede no se puede entrevistar a nadie porque si tú tratas de hablar entonces te oye con un delay y entonces se te monta una respuesta arriba de otra pregunta y es un dolor de cabeza así no mira ayer tú conoces Galio Osbellos por supuesto de los años 70 Galio Osbellos Galio Osbellos el correo de los 70 quizás esté pronunciando mal el nombre ayer tratamos como 16 veces y no pude no pude él a los tiempos de los 70 y pico no se pudo no se pudo y trajeron el teléfono en otro lado tienes que tratar de hablar con Quintero es una leyenda del ciclismo Antonio Quintero tienes que hacer la manera de hacerle una entrevista con él porque ese tiene historia y esa es una leyenda del ciclismo esa es la merece también yo creo que debe tratar de de qué manera la puedes arreglar yo puedo hablar con la mujer y preguntarle pero puedes arreglarle un fin de semana que le esté disponible y la solamente habla del ciclismo precisamente hoy se lo dije a ella hoy mismo se lo dije a ella precisamente hoy ya vamos a ver si se puede porque yo la he hecho con Cuba y me han salido bien con Reddy Pérez me salió bien con el chamaquito que tuvo un accidente en Costa Rica se me pidió el nombre quizás si lo hagas un sábado por la mañana te es mejor el problema es el problema es la hora tú sabes esta hora eso me dijeron me lo dijo móvil me lo dijo claro porque esta es la hora que más cargada más cargada está en las redes hora pico se ponen las cosas más lentas y en Cuba como la internet es súper mala imagínate tú es una río tiene que ser un sábado por la tardecita algo así vamos a guardarlo voy a hablar con ella voy a hablar con ella porque esa es la verdad que ese tipo mucha gente quiere pero es que no se puede trato y trato y trato con Vicente Sanabria traté no se pudo tampoco no no es así eso más para Cuba es otra otra es la lástima es lo mismo que tú cuando te tele a cualquier persona a cualquier otra gente que esté en cualquier otro país del mundo la internet la conexión es diferente la velocidad la velocidad con que trabaja el internet es diferente en Cuba no yo creo que si tú tiras una lata con un hilito y hablas posiblemente sea más rápido mira aquí está perfecto déjate una preguntita porque me compré esto y me compré estos nuevos buenísimos tú me escuchas bien perfecto ahora clarito antes tenía problemas me salía a tomar me gasté el dinero me compré un micrófono bueno tienes que hacerlo loco porque la gente está haciéndote una personalidad coño 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 ve acá rapidito cómo está tu hombro cómo están tus entrenamientos te veo no he tenido casi tiempo hace como tres semanas que casi no estoy montando mucho porque me viste en Nueva York estuve en tu tierra pasó un frío que te ronqué un manco yo no sé estás loco para caramba vivir ahí mi esposa vive aquí yo la saco estuve en una vismita que está por arriba por Providence que se llama Rock Island ya Rock Island papo que clase frío yo me fui ahí vaya eso es para qué decirte se me fue el avión perdí el vuelo porque el ferry no entró porque la tormenta que me cogió arriba fue horrible y nada yo dije como esta gente puede montar un bicicleta aquí porque pues el guajú el guajú eso es lo que le meto a un guajú al swister eso es lo bueno que existe esa hora no 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 tremendo frío y nada y aquí ya no estamos dando pero tengo mucho trabajo me estoy trabajando me voy todo el día a la casa a las 4 de la mañana y regreso a las 3 de la tarde hoy hice una hora de rodillo pero a veces entre el trabajo y la presión de esto aquí hay que combinar hay que combinar es que eso la gente lo entiende como le digo a todo el mundo y ahí ya no hubo el tour de Francia así que lo miego es por salud y para divertirme tú sabes claro y me aguanto todo bien el rodillo porque el rodillo no me caigo el neido no me caigo porque el neido ahorita me está escribiendo que te acuerdas cuando decían el hombre y la tierra el neido ningún pro fíjate esto ningún pro aguanta lo que yo aguante en esa vuelta a Cuba aquí se caen dos jueces y los retiran y yo me hice 12 y terminé la vuelta a Cuba con fractura de pómulos tres dedos fracturados y raspados y sin dormir una semana y los pros se caen dos jueces y los montan en el carro y se van a operarlo el hombre y la tierra no yo mira y en las puertas a Cuba déjalo déjalo muchachos ay que huevo te quiero tener aquí con mi Iván Domínguez porque se pase tenemos que hablar tenemos que hablar con el herrito del batey ahora está con la pinta de la ropita que tiene y todo lo hacemos de crey menos mal menos mal que con ropa el tipo está entero el tipo está entero tú por supuesto lo conociste en Cuba porque cuando Iván sí claro claro ya cuando Iván empezó ya yo estaba fuera ya completo ya cuando prácticamente el primer año Iván que él fue como juvenil y empezó a tener los resultados ya me fui de Cuba con el 94 por ahí ya después eso yo supe de Iván sabía por lo que veía porque seguía un poco el ciclismo pero ahí después me desvinculé eso sí supe cuando él se quedó en Nueva York cuando él vino ahí sí supe eso y después lo seguí un poco cuando corrí aquí todavía lo están buscando todavía lo están buscando por ahí muchachos se echó humo ahí que sacó chispa de fango de arriba había tantas versiones que se fue buscar chocolate que se fue y lo estaban esperando hasta el día de hoy Pepito se quedó Pepito se quedó Visco oh Dios mío de eso vamos a hacer en los tres ahí yo te mandé el asunto eso va a estar calentito si vamos a sacarle cuero al loco ese no va a ser fácil porque mira que que no está fácil mira que duro lo que lo que pasó en California una chamaquita bro bro eso no daba pena tú te acuerdas en tu época cuánta gente iba un Panamericano iba un rutero iba un pisteo ¿no? oye bro pero que tuvo más apetito las condiciones que está ese velódromo en tres años más ese velódromo si no le dan uno más retocar se acabó se acabó ahí no existe nada eso se ha desbaratado de hecho talco eso no el mozo lo está comiendo ni pegado mal no eso olvídate de eso no ahí no hay nadie entonces pero este señor que tiene un poco de autoridad a nivel continental yo creo que si hubiera hecho no sé trámites para poder conseguir una ayuda para ayudar al ciclismo en otros lados americanos porque no trata de hacer algo para ayudar a Cuba y conseguir algunos recursos para pasarle la mano ese velódromo por lo menos la pista loco porque la grada y eso ok tú sabes te pones banco de madera pero la pista se rompe Cuba nunca tuvo un velódromo corríamos y saborí aquel que era una pista de perro y en saborí se sacó resultados a nivel panamericano centroamericano una pila entonces tienes el velódromo tienes las condiciones y lo vas a romper así desbaratar ya se cayó eso ya yo creo que ya yo digo que a veces no me dan ganas ni hablar porque es uno lo que se revienta porque esto hay muy desgraciado a tanta gente para qué para qué hablarte para qué para qué con Iván Dominga le metemos hay que vamos a ver cuántos tópicos podemos hablar de lo que se puede poner ahí porque mira cuántos chamaquitos hay en la guayaba ok te voy a poner un ejemplo en la guayaba se va a ver de todos lados compadre denle libertad a esos chamacos que vayan y no sé que corran o que puedan salir y que puedan competir no sé por cualquier otro equipo por ahí afuera pero no tenemos nada no hay nada yo lo dije el otro día no sé tú lo leíste cuando el Lenny se retire va a ir ciclismo en Cuba se acabó ya no va a haber más gente por largo tiempo cualquier teléfono que no va a haber más nadie por largo tiempo que saca la cara por Cuba a no ser esta muchachita que tú entrevistaste el otro día que vive en España ella que empiece y que se desarrolle y pueda llegar a algún lado pero después olvide si no salen de ahí no van a ningún lado y el mundo va a millón el mundo va a millón el ciclismo va a millón el ciclismo va a millón y el nivel que se está cogiendo va a millón y tú tú ves los colombianos cómo andan que desarrollan 20.000 chamaquitos en una cuesta de tierra y tú ves que van y corren donde quieran cuando yo nosotros me estoy refiero al ciclismo bueno no yo pero había ruteros en Cuba que tenían condiciones suficientes para haber corrido profesional y estos metros ni siquiera pueden ir a esos lugares no no tú quieres correr en la guayá visión del plátano y visión del cacahual y eso eso no da ciclista eso no da ciclista eso es lo que da ahí un evento callejero y para que se diviertan para que no para que no se muera el espíritu del ciclismo en Cuba pero bueno yo no y veló a la guapista os pide ahí no quedó más nadie cuelga a los guantes que no queda ahí mira los ecuatorianos los ecuatorianos con gente en el tour los ecuatorianos y mira los colombianos donde quieras los mexicanos oye los ecuatorianos tú no lo sentías nosotros en la época en los 90 no había ningún ecuatoriano en sacar la cabeza el único ciclismo que valía la pena a nivel latinoamericano era México tenía su equipito pero era Colombia algunos argentinos algunos brasileños tú sabes había suceso pero Cuba siempre estaba metido ahí venezolano tú sabes había gente pero el equipo Cuba donde quiera que llegaba ganaba y habló por los ruteros tú sabes que llegaban a Costa Rica y arrasaban en Costa Rica llegaban a ¿sabes esto? a a a otra vuelta Venezuela Tachil y ya nada se ganaba ahora que nada o lobo no si llegan se retiran porque no aguantan porque no tienen nivel no cogen nivel la única manera de coger nivel en el ciclismo es compitiendo si tú te quedas compitiendo con la misma gente que tú todo el tiempo tú vas a coger un nivel pero ahí no sale para tú ganar nivel tienes que ir a correr con alguien que borra más duro que tú para que ese tipo te dé ese nivel para que tú subas pero si no te quedas abajo tragando tierra por favor ahí estamos ya hermano mira recupérate que sé que tienes olor de cabeza y quiero cerrar esto ya estoy reventado pues me tomo una pastilla y voy a tirarme pues te voy a levantarme a las 3 y 50 de la mañana para irme a trabajar todos los días estoy yendo Orlando y Virando son 120 donde estoy trabajando son 120 millas 100 millas para ahí 100 millas para acá todos los días esa es la belleza del capitalismo trabajo pero tiene lo que tú quieras yo lo hago porque me entrenan es bello es bello olvídate de eso pero no tranquilo nos ponemos a cuartos con Iván Domingo y hacemos cualquier cosa para vestir un ratito para ya 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 gracias por entrar a ver si hago una analítica para empezar a darle cuero a una pelea loco que me están escribiendo ahí yo lo voy a decir preparate eso que voy a empezar a hacer esto atrae gente que entra y sale vamos a hacer eso está bien mi hermano recupérate dale gracias un abrazo igualmente 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 bye bueno señores habló de de Giovanni Gutiérrez esto vamos a hacerlo más a menudo dame si esta persona puede entrar y si no voy a cerrar ya esto ya porque hay que trabajar vamos a decir por lo menos para que salude hermano entra mira cuánta gente donde está Edel García saludo para de Giovanni tremendo correo ahí lo tuvimos tratamos pero fue un poco difícil esta persona parece que no puede entrar ok señores creo que me voy a despedir tratamos de hacer entrevistas con Giovanni él habló de su carrera deportiva él no me escuchaba ustedes sí pero él no me escuchaba pero habló y la verdad que siempre me hablaron muy bien porque era un jugador y ahí él habló bastante creo que me voy a retirar déjame ver aquí si esta persona no puede entrar un saludo a todos que tengan muy buenas noches sigan la página el YouTube de ciclismo tengo un YouTube de ciclismo que se llama Cuban Cycling me acuerdo del nombre Cuban Cycling ciclismo cubano aquí lo tengo déjame ver ok ciclismo cubano Cuban Cycling ahí pongo videos de competencia de muchas cosas buenas noches a todos vive el ciclismo cubano